Totalmente. Es la representatividad del Ejecutivo, vamos a decir, del Gobierno Nacional, en realidad, ¿verdad? En ese interín tenemos que tratar de sacarle el jugo, en buen sentido la palabra, a las instituciones del Gobierno Nacional que tienen compromiso con nosotros, con el Departamento de Itapúa, que no debe ser mirando, vuelvo a decir, a un sector, a otro sector, sino al beneficio y la necesidad y al sector más vulnerable del Departamento. Claro. ¿Tenés una radiografía de lo que es el Departamento, Cristian, como concejal? Tengo, ya tengo. ¿Cuáles son tus prioridades así? Aparte de lo que primero la gente dice, bueno, ojalá que el tema del puente, porque acá el problema principal de los encarnacenos creo que es el puente. Y estoy preparándome para eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenés, las prioridades que tenés en ese sentido, por ejemplo, para la audiencia? Hay un equipo ya trabajando, Sonia, en base a lo que respecta justamente a lo que es obras viales, porque no se puede hacer todo en siete meses, pero por lo menos el mejoramiento de caminos vecinales, donde la gobernación tiene un gran impacto por medio de convenios distritales e institucionales con el MOPC, tratar de eso, sacar lo más rápido posible para que podamos llegar a impactar en los sectores más necesitados, que por ejemplo tienen que tener su salida día a día de mercados de producto del pequeño productor. La educación, que ahora ya empiezan las clases, tenemos que estar abocados a la gestión justamente de las becas, es lo más importante ahora, urgente. Tener en consideración que tienen que ser beneficiarios los jóvenes y las personas que de verdad necesitan, de verdad están expectantes a una beca, porque tienen los requisitos, cumplen con los requisitos, pero también darle la ayuda a conseguir las gestiones, porque normalmente por falta de una copia, por falta de un documento, vienen de 200 kilómetros y van, vamos a decir, sin la suerte de obtener ese beneficio, que tanto le puede ayudar. En educación hay demasiado mucho trabajo, en salud tenemos un compromiso de volver a instalar los móviles de salud, que salgan a hacer su impacto en jornadas de gobierno departamental, distritales, por medio de convenios con otras instituciones que también hacen lo mismo, y tratar de llegar a la gente, no estar en la oficina esperando los reclamos y luego irnos a querer decir que vamos a solucionar todo en el próximo gobierno, sino lo que podamos gestionar desde ahora en más, cumplirlos, realizarlos en la medida de las posibilidades y mentirle a la gente. El puente, un problema grave que afecta de alguna u otra manera en forma binacional, vamos a decirlo, de dos países. Hay que tener una diplomacia y hay que tener la gente adecuada y preparada para entablar una conversación como corresponde. Hasta hoy, desde el principio, cuando era la pandemia, me acuerdo, se creó y se hizo una crispación, vamos a decir, entre los propios hermanos argentinos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el diálogo y de alguna u otra manera, el ordenamiento vial es prioridad en la cola del puente, vamos a decirlo así. La necesidad de la gente es grande, yo sé que hay cuestiones de comercio informal, pero la necesidad de la gente es grande. ¿Cómo competir contra eso? ¿O cómo acomodar la situación a que la gente por lo menos tenga las garantías jurídicas y legales de que las cosas están haciendo bien? La queja de la gente hoy es que hay negocios de frontera, vamos a decir, en el sistema de adelantamientos indebidos. Entonces, llamar a las instituciones públicas de las fuerzas de seguridad, que hoy yo veo que están por lo menos ya cumpliendo una finalidad un poquito más importante. No estoy viendo, no sé, vuelvo a decir, no quiero pecar de que sí hay, entonces, de que se mantiene, se mantiene, la irregularidad se mantiene, pero hay que buscar de una cortar. Y ahora yo sé que hay un trabajo por parte de los concejales, Andy Morel estaba justamente publicando hace unos días, que una institución a nivel del gobierno nacional, el nuevo PC exactamente, está preparando con lo que es la parte del acceso, la salida, sí, sería una parte vial, una obra vial, que va a solucionar el caos de la cola del puente de este lado, al menos del lado paraguayo. En fin, asesorarme sobre esas cuestiones va a ser muy importante, porque igual va a continuar el problema después si es que no hay un buen relacionamiento entre los gobiernos, en realidad entre migraciones de ambos países, porque la agilidad del control es lo que puede ayudar a destrabar este sistema. ¿No hay otra opción? Yo creería que no. Según lo que escuché, es un problema de migraciones, no voy a decir, puedo decir, te pido prudencia, pero... Pero de igual vas a seguramente conversar con el cónsul, con... Todos los amigos que puedan ayudar a destrabar, a tratar de que por lo menos se mejore. Hay que tener en consecuencia también, en entendimiento... Porque nos sentíamos un poco huérfanos en ese sentido, por ejemplo, con el anterior gobernador. No veíamos una acción concreta por parte de él, ni mucho menos del intendente también. Bueno, y... En relación al tema del puente. Y ahora, vuelvo a decirte, es un compromiso que yo tengo ahora mismo, con los concejales mismos, vamos a estar acompañando en una reunión, en una convocatoria en la primera semana, por lo menos para saber la situación real hoy, y ver cuáles son los métodos de acción. Y también escucharles a los propios comerciantes. Hay comerciantes que están formalizados en las veredas, que tienen sus críticas y su problemática de comercio. Hoy están los comerciantes que están haciendo sus trabajos, los propios paseros, que es un negocio que no... Viene hace cuantos años, ¿verdad? Y surgieron familias de eso. Lo que hablábamos en la pandemia, ellos fueron afectados directos. Y hoy teniendo la posibilidad de seguir por lo menos llevando el pan de cada día a sus casas, tenemos un impedimento o negocios extras que se hacen por adelantamientos indebidos. Pero eso todo surge a raíz de una cadena de buena comunicación. Tratar de nosotros llegar a un buen puerto entre ambos, vamos a decir, instituciones de migraciones para tratar de congeniar y tratar de agilizar ese paso.